Yo no desconozco ni me es ajena la problemática, lo entiendo desde... Pero también es cierto que se han dicho cosas como por ejemplo que el municipio no ha hecho nada, que el responsable, pese a que se reconoce la responsabilidad de la empresa, se insiste en culpar al señor Intendente Municipal, también ha pasado respecto de la Dirección de Medio Ambiente, de decir que no hemos estado de la altura, no hemos hecho nada. Yo la verdad tengo que decir para esto que no es así. Nosotros estamos trabajando con esta temática desde hace un año y medio atrás. Yo lamento que este vecino nunca se haya acercado a la Dirección de Medio Ambiente para saber qué es lo que estábamos haciendo. Pero realmente, aquí puedes ver documentación que si quieren ustedes pueden luego apreciar, a través del cuerpo de inspectores que he conformado en el área de mi cargo, nosotros estamos trabajando tanto recepcionando los reclamos de los vecinos como también actuando de oficio respecto de la cantidad de problemas vinculados a la empresa ABSA, que claramente tienen incidencias ambientales. Esto no fue un trabajo, digamos, inútil, muy por el contrario, fue documentación importantísima que nos permitió elaborar la demanda que el municipio de Bragado iba a realizar contra la empresa. Quiere decir que nosotros no venimos a defender a ABSA. Muy por el contrario, lo responsabilizamos en todos los aspectos que la empresa deba ser responsabilizada por la deficiencia de prestación del servicio. Pero también es cierto que no podemos permitir que se diga que desde el municipio no hemos hecho nada, porque nosotros de hecho planteamos una demanda penal. Llevamos a la justicia a ABSA. 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 ¡A